Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré Yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré yo no quiero ir a lo lloré, moné, me ven a estar, lloré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!